Continuando con más información, le comparto que policías de Catepec realizaron una persecución en combi, así como lo escucha, es de broma, es de reírlo, finalmente pues se soluciona la persecución que realizaron estos policías, pero las imágenes son hasta cierto punto cómicas. Entonces, ¿cómo están los policías armados, equipados con los materiales? Vamos a reiniciar este video que está viendo su batalla y vamos a escuchar un poco de lo que sucedió y cómo grabaron esta situación en Catepec. Bueno, perdón, tenemos unos problemas técnicos, pero le comparto que en el video se observan a los uniformados a bordo de la combi para dar alcance a un hombre a quien perseguían y que corrían para intentar escapar. Al respecto, decenas de usuarios en redes sociales pues criticaron la ausencia de una patrulla mientras otros justificaron la acción de los policías al señalar que se encontraban haciendo un rondín a pie. Cabe mencionar que el video no muestra si los uniformados lograron detener al hombre que perseguían ya que la combi siguió su camino y el usuario que documentó el hecho dejó de grabar. Es positivo que los policías finalmente utilicen cualquier recurso, cualquier recurso que esté a su mano para detener a un delincuente, para evitar que asesinen a una persona, para evitar un secuestro, cualquier recurso. Es de destacar que ocupen el transporte público, que lleguen y que detengan a estas personas, sobre todo en Catepec, que es un municipio, más bien el municipio de mayor incidencia de robo a transeúntes en toda la República Mexicana. Pero pues también deben de estar bien equipados estos policías y el llamado de atención es para el gobierno estatal y municipal, principalmente que ellos son pertenecientes a la corporación municipal y pues les deben de dar equipo, no deben de estar resolviendo de esta manera. Deberían de tener pues toda una coordinación, incluso esperemos y si esta persecución llegó a buen término, pues esperemos que hubiera llegado otra patrulla y otros elementos a ayudar en el arresto. Finalmente, pues queda como la anécdota y queda para la reflexión.